¡Hola! ¿Por qué tenemos aquí? ¡Contamos con una partida de ¿qué más? De Super Mario Wonder y nos vamos a meter en el siguiente mapa del mundo de las cascadas doradas Cielo estrellado, bueno, me va a caer algo del cielo, como si no lo viera Como si no lo viera Porque hay una forma, o sea, porque hay una flor maravilla ahí nada más empezar O sea, que el mapa va a ser totalmente desde el... ¡Ah, lo puedo matar! Desde el principio al fin va a ser algo que me va a caer del cielo Y quiero suponer que será con el... ¡Vaya por Dios! Con el poder de las drogas, eso es, joder Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Es que tengo miedo, ¿por qué? ¡Ah, vale! Espérate, que me van a llover los azucarillos estos, ¿sabes? Me van a llover del cielo, voy a tener que esquivar a lo plan Bullenhell Me voy a cagar en la madre de Nintendo, pero... Anda, había un bloque ahí, tú Pero va a ser que no Este es como el segundo mapa Lo que pasa es que en el segundo mapa era como... ¿Qué cojones ha pasado? Ahora lo veo, me he colado por el medio ¡Lol! ¡Por favor! Es que el peor enemigo que tengo yo ahora mismo Es que soy yo mismo, tío Es que es una cosa increíble Eso no sé cómo se cogería Pero la verdad es que me la refranfibla bastante No te voy a engañar Más que nada porque tenemos un tiempo en el que tenemos que avanzar Y me da miedo, me da miedo Que me escurro otra vez y me mato Cientos ¿En serio? Cientos y miles de ellos ¡Qué fácil el mapa! Hay algunos que son así en plan de chill Teniendo en cuenta... Bueno, vamos a descartar la muerte un poco prematura que he tenido yo en el mapa O sea, es que lo que menos me esperaba yo era poder escurrirme por el medio de las dos nubes O sea... Pero es que vamos, ha sido justo saltar y donde caía Era donde te matabas Desde luego el arte que tengo para matarme a mí mismo Es una cosa increíble ¡Madre mía! ¡Anda, el sensei! Así que habéis podido adaptaros a la complejidad de sus movimientos Yo no soy capaz ¡Ah! Ya hemos superado al sensei ¿Será que el maestro podría no ser más que un mero aprendiz? ¡Exacto! La has captado Me gusta Me gusta tu velocidad, ¿eh? ¡Pururu! ¡Adiós, chochi! Vale ¿Pista? ¿Que ponía pista? Temporizada Bueno, ya estamos ¡Ay! ¡No, no, no, no! Es que suena mal Es que suena... No, sonaba mal Y la... ¡Oh! ¡Wow! Vale Y en práctica es peor aún Joder Encima habrá que llevar la flor hasta el final ¡Ay! Pero que me compliquéis la vida Con lo que me gusta que no me compliquen la vida, tío Va este juego A ver, a ver Es el chimichurri del juego Si no tuvieras... No te complicaras la vida Sería un poco raro Seamos sinceros Un poquito raro Lo he dicho Que le deis gordo like al vídeo Me cago en toquesemenia Es que si no os aviso No, es que no, eh Es que no En esta no me da tiempo Ya verás tú Dios mío Sí, sí, así, así Joder, tío Me falta... Me falta la insignia Y lo noto un montón, eh Creo que tengo la del... ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Si hubiera tenido la insignia Me habría salvado Es que aún... Es que de verdad Como me mataba aquí Es que te juro por Dios Es que no... No tengo ni... Ah, ¿para atrás? Ya empezamos Ya empezamos a complicar Aquí la asistencia ¿En serio? No me fa... ¡No! ¿Me jodas? ¿Todo este rato para esto? Bueno, claro Si lo piensas Es que es un minijuego ¿A mí? Ay, claro Encima tendré que... Bueno Creo que llego, ¿no? Sin problemas Joder, es que como me meto en prisas, tío Llego, llego, llego Ya está, no pasa nada Madre mía Parezco el puto conejo de Alicia De las pajillas, tío Por favor Todo el rato con prisas Me faltaba el reloj en mano Pero de verdad Que era un minijuego, tío Claro, yo todo el rato Cogiendo las... Las flores de todo el camino Queriendo, bueno Pues habrá una moneda O... Sí, podría ser perfectamente También un mundo secreto O alguna cosa Pero de momento Bueno Las nubes Las nubes Ay, no Las nubes, no Gran prueba final Ahora vas y lo cascas Vamos a ponernos el paracaídas Que esto suena a que hay que caer Con estilo Bueno Y ahora la prueba final Así Encontrad la meta oculta Y la victoria será vuestra Ah, o sea que va a estar escondida Qué bien Tendréis que andaros con mil ojos La prueba así lo exige Sí, ya estoy viendo las cintas esas O sea que vamos a tener que correr A toda pastilla Y yo un golpe Y yo un golpe de caramelo ¿Me vais a dar algún power up, tío? Más que nada porque no quiero gastarme Y voy y la lío Es que, Dios mío, por favor Tengo una... Tengo un arte Tengo un arte Eh, ¿tengo o no? Tengo un arte Increíble, eh Tengo un arte increíble O sea, es una cosa de locos De locos Pues como no me den algún... ¡Mete a la mierda! ¿En serio, tío? Joder A mí estas cosas me dan mucha... Uy, creo que no llegaba, tío Me da muchísima rabia Porque son de las de... Que te las comes La primera vez te las comes Puede dar la casualidad De que saltes Y te cueles Como todo en esta vida Que mal he saltado Me cago en sos Me he dejado ahí una moneda Pero... ¿Cómo voy a ella? No Desde aquí no se puede Anda, la leche O sea, que la salida secreta es esta No le fastidies, tío O sea, que va a tener que repetir El mapa de nuevo Bueno, a ver Es muy de eso de Mario, la verdad Seamos sinceros Al menos en este En este es como que han decidido Mira, oye Horas extra, ¿no? Quieras o no Añades horitas al juego Pero vamos Todo lo que es medio artificial A mí no, eh A mí no, eh A mí con esas no Porque veis Ahora con esto Estaría guay Que al hacer la salida secreta directamente Te dieran también la otra No que tuvieras que ir por la... Principal Pero bueno En este caso no nos importa La he liado Hostia, que sí La he liado ¡Ay, no! A ver, es que esta tiene pinta de ser más fácil Bueno, no he visto la otra Coño, encánchate bien Me cago en todo ¡Aleluya! La mierda es tuya Pues al final sí que me ha venido bien el paraca No tenía todas conmigo, eh También te digo No tenía todas conmigo Pero bueno Salida secreta la primera Y solo hemos cogido una moneda de las tres Bueno, a ver Quiero suponer que estarán por el camino Tampoco creo que sea muy difícil Vale Entonces simplemente Vale Simplemente es mantenerse en el lado izquierdo Y ya está ¡Joder! ¡Qué manera de complicarme! ¡Hala! Toma por culo, mapa Bueno, espérate Ahora no vaya a ser que por casualidad Vale, ¿no? Buah Al final solo me faltaba una Tú Bueno A ver Y lo curioso es eso Que la vimos La vimos y bien vista además ¿Esta vez no va a haber castillo o cómo va? Es que me da a mí que la semilla reina O el sensei va a ser la prueba Os habéis enfrentado a las pruebas de las cascadas doradas Y habéis llegado hasta el punto más alto ¡Enhorabuena, valientes! ¡Bien hecho! Sí, eso está bien Esto está bien La tremenda escalada ¡Lo hemos logrado! Significa eso que por fin ¡Toma! Ha florecido Así es Os habéis ganado la semilla reina Por méritos propios Ya no queda nada más que enseñaros Eso está guay Que no haya un castillo al final Oye, al menos que uno de ellos sea así Aunque sospecho que no os he enseñado nada Que no supierais ya ¡Ja, ja, ja, ja! Básicamente, pringao Básicamente, pringao ¿No nos has enseñado? ¡Una mierda! ¡Una mierda nos has enseñado! Ahora va a venir Bowsie Y la va a robar ¿No? O alguna mierda así ¿No? ¿Ah? Es que por haber no habido Ninguna fortaleza flotante Ni nada Bueno, espérate, cállate Que ahora te van a abordar Y así Pits y compañía Superaron todas las pruebas Con arrojo y tesón ¡Tesón! Su periplo por el reino flor Sin embargo Está lejos de... No sé qué ponía ahí ¿Qué nuevas aventuras le aguardan? ¿Será capaces de obtener Las demás semillas reina? Es que el dedito Mantengo el dedo encima del botón Y a veces le doy Es que es lo que hay El dedo pesa Te pesa como al culo Al dueño Me da a mí que sí Que hemos terminado ¿Eh? Ah, pues va a ser curioso Va a ser curioso esto Oye Vale Vale Uy, porque... Hostia Como canta lo de la izquierda ¿Qué bajaremos por ahí? ¿Más adelante o algo? Usemos una flor hélice Para volver a los archipiélagos pétalo Sé que el paisaje resplandece Con su hermosura Pero no hay que dejarse distraer Sé que tenemos un cometido Hay que cumplirlo ¡Oh, brilla! Entonces ahora Volvemos a bajar Esta forma de explorar Me está gustando, ¿eh? Vale Pues habría que bajar Desde las cordilleras Num num, ¿no? ¿Hay algo más arriba? Es que no sé Me ha sospechado muchísimo Eso de la izquierda, tío Pues entonces sí Y no nos va a abordar nadie Y nos vamos a cargar una planta ¡Vamos por culo! Este es, vamos El matarrata definitivo Este absorbe No deja ni restos, chaval Tomad por culo Nos faltan Tres más, tío Joder Y vosotros No seáis plastas Que te calles, tonto A ver si dejáis en paz De una vez A mis pobres nubes piraña Es que no os dan pena Ninguna Y el siguiente Vas a ser tú Os vais a enterar Escuchad esto Escuchadme A ver, vete Se pone a cantar El hijo de puta No, por favor Ah, bueno Cantar no lo sé Pero Vitorear un rato Un rato Se ha puesto Qué guapo, tío No, no sé Lo de cast Bows he convertido en castillo Me mola, tío Yo sigo preparando ¡Ya otra vez! ¿Por qué no os dejáis De residuos Y os limpiáis A Limitáis a disfrutar Del espectáculo? No sé qué ha dicho antes Aunque bueno Va a ser morralla Si es que tengo que Esto es como con las armas Hay que quitar el dedo Del gatillo Es que es muy fácil, tío Pues no lo hago Ay, qué mal suena eso A saber qué perfidos planes Andará ensayando De los peorcitos Tenemos que apresurarnos Y seguir encontrando Semillas reina Vale Entonces el siguiente mundo ¿El siguiente mundo qué será? Cuando antes las tengamos Antes le echaremos el guante A Bowser Se supone que solo nos quedan Tres El mundo del volcán Que eso sí que lo he visto A ver Debería de hallarse En el desierto Tortizón Las minas Funguilli Y el volcán Caldera ¿Ves? Lo del volcán Lo sabía Pulsa L Para abrir el mapa Eso es lo mismo de siempre Tú decides dónde ir primero ¡Anda! O sea que Ahora aquí se abre ¡Anda la leche! Que aquí ahora se abre Claro Ahí el desierto ¿No? Eso No me Funguilli O algo así que se llamaba ¿No? Y el volcán Caldera ¡Guau! O sea que es Semimundo abierto ¡Qué guapo! ¿No? Te lo digo en serio Me está flipando muchísimo El mapa Como lo están llevando aquí Pero muchísimo Tío Tenía pinta de que A ver Estamos en un archipiálogo Voy a tener que nadar ¿No? Digo yo Vale Me da a mí que nadar Aquí no voy a tener que nadar Yo mucho Me Me da a mí en la nariz Que nadar Lo que viene siendo Nadar aquí El nuevo poder El del taladro No tío Joder Cuántas veces haber visto Ya este puñetero poder Es imposible no tragarte Spoilers con la peña de Twitter Te lo digo ya Es que te lo digo yo ¿Eh? Qué barbaridad tío Son más tontos Ay que yo no entiendo Que quieran compartir sus cosas Pero coño Relajaos Cojones Madre mía Ya ves Si es que si quieres seguir Si quieres seguir permaneciendo En Twitter Pues no te queda otra más que Pues eso Apechugar No lo había visto al enemigo O sea me lo iba a puto comer O sea que me protege la cabeza Vale Yo que solo creía que Era simplemente Pero bueno Totalmente convencido de ello Que era simplemente Cavar y ya está No tengo que matarme por ahí ¿No? No Menos mal que no lo hice Hala Si no ya estaríamos Ay madre mía Ya estaríamos reiniciando Otra vez Para no variar Ay Dios mío Por favor Lo que no me pasa a mí Válgame Dios Y no hay nada aquí Que cojones Bueno si A ver Hay cosas Pero A ver Vamos a salvar A gilipollas este Ah O sea que Que pasa Que no respira Hostia Es cruel eso Es cruel un rato Joder En serio Desde abajo Voy a tener que romperlo Entonces Anda la leche Me hacéis perder Aquí el tiempo Os voy a puto reventar Así os lo digo Que raro No podía O sea no te puedes tirar En plan Con el culetazo Y ya está Lo típico Lo típico Vamos Ah mira Ahí hay algo Bueno aparte de enemigos Furiosos O sea La finalidad Esa tuve ¿Y entonces cuál era? La de hacerme perder el tiempo Sí Definitivamente Era la de hacerme perder el tiempo No pasa nada Me hacé perdido en la guerra Chicos Ya está Ese bloque no será nada ¿No? Anda claro Este es al revés Ay ¿Qué hago? Esto es gilipollas Tío No sé por qué en mi cabeza Entraba la posibilidad De que él no hiciese Absolutamente nada Se quedase solo mirando ¿Sabes? Sí, sí Se va a quedar mirando Los cojones de Mahoma Así te lo voy diciendo ¿Puedo engancharme el techo tío? Vale Ah que no hace falta Vale No hace falta que salga Creo eh Porque creo que ha salido Directamente al pasar por encima Sí Vale Pero si vas hacia la izquierda Pedazo de cabronazo Dios La primera en la frente De lobo Es que de lobo ¿Y esto? Esto pinta de que hay algo aquí ¿Eh? No, no puedo salir por arriba No sé Me había parecido Me había parecido Otra cosa es que no fuera ¡Hostia! Las drogas Eso es Hombre Se ve bastante bien Claro Estaba pensando Digo Hostia La verdad que no se ve del todo bien No, no, no Se veía bastante bien ¿Cómo? ¡Hostia! He muerto ya Ah Pues no No estoy muerto Lo que pasa es que A ver, a ver A ver ahora ¿Cómo narices consigo yo esto Sin el gorro? Ya te digo yo que Nada a mí que no lo voy a conseguir ¡Eh! Oh, qué bien me ha venido eso Venga, cuídate Ah, también me puedo meter En las tres piedras ¿Sabes? Le van a dar un poco por el culo Lo que viene siendo A los poderes A las cosas Yo quiero lo que viene siendo Ah, bueno También me sirve No era mi intención Pero bueno Vale Si lo dices a Tal Y he llegado Madre de Dios Y tendría que haber muerto Cinco veces Creo yo Creo yo que tendría que haber muerto Cinco veces en este mapa Y Vamos Y me estoy quedando corto ¿Eh? Ah, mira, mira, mira En el techo En el fucking Pero Ah Entonces No puedo salir No puedo desde ahí Vale Vale, vale, vale Joder Me estaba rayando ya Digo, vale, sí No te digo yo que no Pero Cojones Tiene que ser así Digo yo Ah, amigo Esto hay que pasarlo corriendo Entonces Ay, pero tía Macho Que saltos de mierda Me haces a veces, ¿eh? Te lo digo en serio Hace el favor, ¿eh? Hace el favor, señorita Vale, aquí hay algo Aquí hay algo Lo malo es que no tengo Ah, vale Vale, vale, vale Iba a decir No tengo el salto El salto sapo Y no, no, no hace falta La verdad No hace falta Pelotudo Ah Ah O sea que Claro, puedes salir Desde ahí Claro Vas por arriba Y te cuelas Y te ahorras Las pedazos de mierdas Apisonadoras Que, bueno Intenciones asesinas Tienen un rato La verdad No me hará falta Bueno, este va a estar rebotando Hasta que lo rompa todo Así que Vamos a darnos prisa Wow Increíble La insignia de nadar Me ha servido muchísimo Desde luego Tengo un ojo Para estas cosas Si no lo hubiera pillado Yo creo que el mapa No lo completo No lo completo Para nada O sea, una cosa increíble A ver Estaba al lado del agua Tío A ver Ven aquí anda Gilipollas Es que prefiero que me dé Me da igual Joder Claro Yo le di al revés Y se fue la planta hacia abajo Y me la lío Y me la faquilío Como sabía luego también Que eso era algo Lo que pasa es que no sé Yo veía los bloques Veía Es que no creo que sea nada Los cojones Toma, en la frente Lo gracioso es que aquí Me habría merecido la pena Habrá la insignia Dios que de verdad alucino Vale A tomar por culo mapa Vamos a que no fue Ah, yo creo que estaba Un poco más lejos El desierto Oh Pues para la muchaca Fíjate lo que te digo Yo todo lo que pueda comprar Pues para adentro Entonces ya tengo Ah, sí, sí, sí Sí que lo tengo, sí Bueno, claro Os quiero suponer Que pedirán lo mismo En todas O sea, la misma cantidad Quiero decir Vale Bueno, ahí tenemos Lo que pasa es que, claro Quiero avanzar un poquito Para ver si hay más mapas O cosas por aquí, tío Como por ejemplo Un desto flotante, ¿no? Un castillo flotante Una fortaleza Joder, que no me salía fortaleza Chicos, perdonadme, joder Ahora me hago nada aquí No os preocupéis Adiós, venga, adiós Fortaleza que te crío Fortaleza 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 que te crío Fortaleza La, la, la Pasa que que te pongan Una fortaleza aquí en el camino Es un poco raro, ¿no? Ala, por la fortaleza Que nos saltó básicamente En el mapa de las cascadas Que por cierto Hay mapas en el En el de las cascadas Que tengo que hacerlos Y ya no por el hecho De que no me haya salido el mensaje Sino que es que tengo que hacerlos Porque es que literalmente Hay mapas atrás Que yo me fui avanzando Para adelante Y bueno Para adelante, para adelante Para adelante Como lo de Alicante Y que oye Que te vas dejando cosas, ¿sabes? Yo que sé Ya lo haremos No corre prisas, chicos No corre prisas Como al final Tengo la intención De hacerlo todo al 100% Pues tampoco Es la magia Es hacer el 100% Pero como Ah, no es una guía Ah, puedo hacerlo En el orden que me dé la gana Ah No, fuera Fuera bromas, ¿eh? Eso a veces se agradece, tío Que me tomo Me tomo mi tiempo En hacer las cosas Lo hago todo al 100% Curiosamente A la gente Le sirve Como también Para hacerlo como guía O sea, como verlo como guía Curiosamente Es que no sé Qué juego fue ¿El Kirby? Sí, el Kirby El Kirby O sea, hay gente Que me utiliza Eso como guía A ver, también Debo decir Que lo chopé Y lo corté Todo de tal forma Me lo como Es que si no No llego, tío ¡Ay! Hijo de puta, tío Pero bueno Qué malas intenciones Tenéis siempre Adiós Bueno, ha muerto Ha morido Ha morido Es lo que hay Es lo que pasa Cuando te enfrentas A la poderosa Peach Espero no repetir personajes Ha llegado un momento Que ya no sé Qué personaje he jugado Y cuál cual no, ¿eh? No puede ser No puede ser Nelson, por favor Pero vamos a ver una cosa, tío O sea Qué rabia me da, tío Qué rabia me da Matarme aquí O sea, es que De verdad Tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito Lo tiene Lo tiene Es que encima me hace gracia Porque son cosas Que luego tengo que estar Andando editando Se notaba un montón, tío La tubería Luego tengo que andar Editando, tío Y es en plan Y es que me cago en mí mismo En plan de Pero vamos a ver Subnormal ¿Por qué saltas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto otro? Tonto Si es que eres tonto Yo qué sé Tengo el gatillo Muy chuelto La verdad No te voy a engañar Lo tengo muy chuelto Tan chuelto Que me da miedo A veces Doy miedo A mí mismo Toma Espero no haberla liado ¿La liado? Es que me ha aventurado yo A tirarlo muy rápido Muy rápido Y ya verás tú Ya verás tú Ya verás tú Quiero suponer que esto Sí Míralo Ah, no, pero espérate Si esto se podía hacer Con el culetazo What the fuck Claro, digo Espérate que será lo típico De que tienes que llevarte Hostia Vale, vale Adiós Tendrías que En plan Tendrías que llevarte El pau Dos millones de años Y espérate que no lo necesite Ahora Vale, no hace falta Porque el gilipollas Este dispara Y si ha reventado Eso, esto lo revienta Me lo como Por prisas Por cagaprisas Principalmente Vale, bien Joder, con la tontería Qué presión metes El cabrón Oye, estate quieto ya Te lo digo en serio Eso de disparar por disparar Mal, eh Caca Ese sí que tiene El gatillo suelto Y no yo Ah, yo no Yo en comparación A estos gilipollas Yo en comparación A estos gilipollas Este Ya te digo yo Que no Uy No Venga, hombre Por favor Va Dios Que te Ay Coño, no quería subir tanto Me cago en toque se menea Se subió a la parra Ay, señorita Por favor Vamos a terminar muriendo Y el culpable Obviamente Voy a ser únicamente yo Si es que el peor enemigo Mío Soy yo mismo Pero en todos los juegos Es increíble, tío Mua Uy Uy, 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 uy Qué malas intenciones Tenéis, eh Señoras tuberías Esto no, eh A mí con estas no Ay Pero quita, coño Oivo Tiene pinta de que por ahí arriba Hay algo, eh Tiene pintaza, tío Ay, no me hagáis esto, tío Más que nada porque repetir esta clase de mapas No me termina de gustar del todo Porque es un mapa muy lento ¿Sabes? Que pasa tu ritmo y tal Como me costó en el anterior Que tuve que volver a repetirlo Por el puñetero gilipollas Que había que empujar Vale Le vais a dar una vueltita A la fortaleza O va a ser lo mismo Bueno, ahora en vez de la bomba Tiene a los tíos estos ¿Nani? Vale Bueno, espérate A lo mejor tiene una segunda fase o algo ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué fácil! ¡Ishy, pishy! Madre mía, ¿en serio? Es que no sé Me esperaba una vueltita ¿Sabes? De tuerca Nada, si el mapa El mapa de por sí ha sido una pasada El mapa ha sido una Volada de cabeza Ya te lo voy diciendo Toma por culo Ah, es lo que me preocupa ¿Cuándo no me preocupa eso? La verdad Porque el caras del futuro Se caga en todo Principalmente Pues no me sale El... Ah, pues sí Ah, vale, vale, vale No sé por qué Coño, yo creía que salía Un check también en a... Es que, tío Sí, pues podemos avanzar Por aquí Pero quiero hacerme Antes esto Yo ya sé que puedo hacer Lo que me dé la gana Puedo ir al mapa Que me dé la gana Pero es que Veo el desierto Y quiero hacer el rosco, tío Prefiero hacer el rosco No qué sé Llamadmelo ¿Qué sed me está dando Este secarral del desierto Tostisol? Tengo que hacerme con todo el agua Vale Qué bullying, de verdad Y si otros se deshidratan Que se deshidraten Ah, no Se fastidia El auto rellenar, amigos El auto rellenar Ay Ay Es que me ha hecho daño Hasta a mí mismo Ha sido como Anda Joder Se ha quedado Se ha quedado ahí con las ganas Ay, Dios mío Debo decir que la mayoría De las veces Con el auto rellenar Es lo que estoy rellenando Los textos, eh Pues este es el desierto Tostisol Como salta a la vista Se trata de un desierto De arenas blancas Este palacio debería albergar Otra semilla reina O sea que este sí que tiene, ¿no? Y por aquí no va a haber Un sensei dando por culo Pongámonos en marcha O acabaremos gratinados Recuerda que puedes pulsar Joder Qué pesados con eso, tío Que sí Que sí Como la que hay afuera Haciendo miau No sé si se oye en el micro Es cerrar la puerta Y el gato se vuelve Se vuelve Tonto Sí, ¿no? Lo que me parece increíble Vale, aquí hay que hacer algo Adiós Sí, no te digo que no Pero que tengo que venir aquí Con el elefante o algo Uy, esto pinta raro Esto pinta raro Ah, coño Que simplemente ir a un caminito Y ya está Ah, que sé Tengo Florian, por Dios Que has pisado dos segundos El desierto, ¿eh? Porque no hay agua Por ninguna parte Altenza, lamento decir Que la casa tampoco me queda Mira, si te vas hacia atrás Tienes un mar entero Bépetelo Una sabandija Llegó hace poco Al desierto Tostisol Y no dejó ni una gota Lo robó toda Tenéis que hacer algo Por favor No me da la puta gana Siempre tengo que haceros todo, tío Toma de una semilla maravilla Espero que os ayude a recuperar el agua Vamos, sí Esto no me ayuda En una mierda Bueno, en realidad Sirve para desbloquear el mapa Pero bueno ¡Qué situación tan terrible! ¡Deprisa! Acudamos al palacio Antes de que los poplins Del desierto Se marchiten por completo Supongo que será El típico oasis ¿No? El desierto Ahora es un desierto Pero será el típico oasis ¿No? Porque si no No me imagino yo Una planta sobreviviendo En un desierto Así, tan florecida Y no tan mustia Como están la mayoría De las plantas en el desierto ¡Buah! Lo que eso sí que te digo Lo que parece tarta, tío Es posible que tenga hambre Y yo vea comida ya Por todos lados No lo sé Nunca lo sabremos Pero parece tarta, ¿no? Parece como nata Madre mía Nata montada Madre mía, increíble Es que suena la otra viata De que hay algo aquí, tío Pues no hay una mierda ¿Tampoco hay una mierda? ¿What the fuck? No sé, es que daba la sensación A ver, y si da la sensación Pues no te vas a quedar Con la sensación, ¿no? ¡Hombre! ¿Estamos tontos o qué? Estamos bobos Estamos bobos Ah, que tiene una insignia Anda En cadenas altos consecutivos ¿Va a saltar más alto? Espérate, esa Esa no es la mecánica De toda la vida Hostia, es que es verdad No lo había hecho hasta ahora Es verdad No lo había hecho hasta ahora O sea, ¿habéis quitado Una mecánica del juego Para ponerlo como insignia? No sé No, no Nintendo No sois tan guarros ¿Verdad, cacho cabrones? Porque esa es una de esas cosas Que sinceramente Yo no quitaría Tío, es que hasta ahora No lo había hecho Lo que pasa es que A lo mejor lo han quitado Y lo han puesto más Más, más O sea, más alto Más, saltos más Joder, no me ha comido el culo Porque no No ha querido, la verdad No me salta No sé Yo le doy a salta Y no me salta más ¿A mí? Vale, o sea que no es No son saltos como tal Ah, vale O sea, hay que temer ¡Coño! Ah, vale Que impulsan Ah, son como colchonetas No ¿Y cómo lo hice antes, entonces? Ah, coño Hacia una dirección Ah, mira, mira, mira Vale, vale, vale Joder Claro, yo quería que podías Rollo saltar En cualquier dirección Que te diese la puta gana Yo qué sé, tío Yo qué sé Yo qué sé Yo qué sé Joder Hostia Pues no está mal, eh Sobre todo porque El tema de las banderas A veces Y ya no solo banderas Hay sitios en los que Hay que llegar Y oye Poder saltar así Fuera broma Oye, ¿por qué rebota Esto de una forma tan rara, tío? No me apetece nada ¿Qué me va a apetecer a mí? Ah Pero si Ah, me he dejado una Que te den por el culo Así te lo voy diciendo, tío Hombre, ya Los rebotidos del infierno Me cago en todo Que se menea Yo es que te lo juro De verdad No rebota muy rara Es como lo del hipopótamo Pero potenciado por dos Es súper raro, tío Es súper raro No me esperaba Que rebotase así Tan raro O sea, da la sensación De que vas a rebotar Hacia un lado Y de repente Es hacia el otro A ver, a ver Cantaba de que había Algo especial ahí Pero lo que no me esperaba Era ladro De repente Estamos en el Killing Floor Por alguna extraña razón Y sin reventar cabezas Hostia, qué guay, eh Qué cómodo todo, tío No me pasturies Slow motion Lo que pasa es que Estas cosas a mí Me ponen nervioso Joder Bueno, pero no pasa nada Esto será solamente Un ratito, ¿no? Ay, por Dios A ver, como droga Está bien, eh Es como, bueno, mira Vamos a poner los frames a cinco Yo creo que en algún momento Del juego Les fue así En el desarrollo del juego Les fue a este rendimiento Y dijeron, mira ¿Qué tal si lo ponemos Como droga? Madre del amor hermoso Eh, pues fuera broma Lo del saltito no está mal, eh Está guapo Pasa que ¡Coño! ¡Eh, eh, eh! Ven aquí, anda Ven aquí ¡Mofa! Que tengo tiempo ¡Eh! Hijas de la grandísima puta Me la han empujado, tío ¡Me la han empujado! ¡Lol! ¡Ah! ¡Anda la leche! No me fastidies Que si se te van del cuadrado Ya no Ya no ¿Se te desaparece? Hostia, pues ahora tengo miedo, tío ¡No! Nelson, por favor, tío Es que va con slow motion Y yo voy ¡Ah! Ahora no Antes sí Ahora no Anda, vete a tomar por el culo un rato Es que yo de verdad, eh ¡Qué manía, tío! Hostia puta Esto es como con el Metroid Con los Emmys del Metroid Tío, todo el rato dando por culo Él le mide las narices Y luego de repente Decirle no dar por culo Como... A ver si nos íbamos bien, eh Me cago en toque se venía Hostia, pues fuera bromas Para este tipo de cosas Definitivamente merece, eh Joder, a más Es que es como que vas más rápido también, ¿no? ¿Qué tenemos por saco, amigo? Compañero figura más tonte La que le ha caído el guapa en un momento, tío Vale Hostia, pues está guapo Lo que pasa es que me da la sensación De que es un poder como el de Luigi Es una cosa que es como... Tío, es que los otros son poderes, de verdad Esto es como... Me cago en la puta de oro ¿Será esta tubería, tío? No sé si me sorprende más El hecho de haberme dado cuenta De que me faltaba una Y luego dos doritos más tarde Olvidarme por completo De que tenía que coger una moneda O que me haya dejado una tan evidente, tío Bueno, el lado positivo Es que no ha hecho falta Pasar por el slow motion Ah, pues está guapo, tío Lo que pasa es que yo voy Voy a mantener el poder un poco Porque a ver si por casualidad Sirve para alguna cosa Porque podría ser Son mucho de jugar así ¿Sabes? A la confusión Por nada, chavales Corto Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente ¡Chao, chao!